Hola y a todos y todas y queridos y queridas chicos y chicas a todos como están bienvenidos a un buen regreso en mi canal de video pop y bueno nuevo vídeo en este vídeo con respeto te hablo de una linda sorpresa que pudieron hacer con el permiso del juez de por un día a su pena salir y hacer una sorpresa y a ver y visitar a la otra taja de su hija vida Isabel y tener un día juntos después obviamente volver a la cárcel para esperar la respuesta si va a salir antes o no y obviamente todos esperamos que sí que pueda salir y estar afuera todo el tiempo con la taja de su hija vida Isabel pero hizo esta sorpresa que le dieron el permiso para que pueda ser esta sorpresa de estar un día con ellas y salir de la cárcel un momento muy maravilloso donde se emocionaron y lloraron y se abrazaron y se volvieron a verse y ahora fue realmente una linda sorpresa que aquí como vieron fue realmente muy especial y muy maravillosa y mostraron esta foto muy especial que los fans y los fans comentaron muy felices y así se ve la reacción de su hija vida Isabel y la taja en shock y sorprendidas de que tenieron esta linda oportunidad y obviamente siempre van a seguir con las visitas en la cárcel y obviamente también como ya esperamos que pueda salir afuera lo más pronto posible para vivir de nuevo juntos y así hizo esta sorpresa de un día que salió y pudieron verse y fue realmente un momento muy emocionante y maravilloso y bueno a todos y todas gracias por ver todo este vídeo y ver mis vídeos si quieres te recuerdo suscríbete a mi canal y también te recuerdo activa la campanita así que cuando llega un nuevo vídeo primero enseguida lo puedes ver aquí en mi canal y ahora tengan un lindo día cuídense y gracias por ver este vídeo y ver mis vídeos y ahora nos vemos muy pronto con otro vídeo aquí en mi canal tengan un lindo día nos vemos hasta la próxima chao nos vemos muy pronto adiós